Radio Cristal USA es patrocinado por Supernova Furniture, la mueblería de los paquetes de las ofertas más famosas. Bamsa Global, servicio de inmigración con más de 40 años de experiencia. Doneraki Fuego y Mar, con su auténtica comida mexicana que bien se come en Doneraki. Fred Haas Toyota World, es el concesionario número uno de Texas y siempre tiene el auto que estás buscando. America Cinemas, te ofrece las mejores películas dobladas y subtituladas al español. Austin Iria Michoacán, donde comes al gusto y delicioso y siempre hay una cerca de ti. Gracias por patrocinarnos.